Mmm, que rico un pollo del buen pollo, y más cuando es del campo. Vamos juntos, acompáñenme a ver cómo llega un buen pollo del campo a su mesa. Pollos que nacen en granjas, con alimento sano que nos da el campesino, y lo mejor, crece en libertad, no en jaula, por eso su excelente sabor y su excelente calidad. Lo puedes disfrutar pollo entero o pollo en presas. No solamente la calidad, sino también la calidad de nuestros vendedores, es que hace que nuestro cliente se sienta como en casa, y con la seguridad de llevar un buen producto del campo a su mesa, para disfrutarlo en familia, con las más exquisitas recetas que sabe la familia colombiana. Finalmente, unimos familias, disfrutando de un buen pollo del campo a su mesa, a la mesa de todos los colombianos. ¿Te animaste? ¿Qué esperas? Pollo el buen pollo, del campo a su mesa.